La conciencia de la vulnerabilidad facilita la empatía con el otro, nos pone en otro lugar. Digamos, cuando nosotros asumimos nuestras inseguridades y las reconocemos, pues podemos entrar en esa segunda fase de superación, de conexión con los otros, de reconocer que el otro puede ser de ayuda. Y hay una posibilidad de conexión mucho mayor, y hay una mayor disponibilidad o disposición, podríamos decir con más precisión, a establecer conexiones con todos. Pero además tiene un efecto muy positivo. La sociedad encuentra que vincularse con otros es una posibilidad de llevar adelante la iniciativa, es una posibilidad de llegar más lejos, de llegar más rápido, de encontrarte que una persona es afín a ti y está construyendo contigo para llegar más lejos. El enfoque colaborativo y todo esto que está circulando de una manera enorme, porque es súper necesario. Vemos que las cosas pasan cuando nos conectamos con otros. En el momento que yo conecto con otro, hay un mecanismo, digamos, conecto para trabajar con otro en una dinámica, entro en una fase de consolidación, que si yo lo afronto de manera individual, será un reto mucho mayor. Gracias. 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 Gracias.